¿Qué producen? ¿Qué producen los cabros? La leche. Y yo no te lo toco. Pulsándote para la foto. Qué bonito, más piernita. Bien. Qué malito. Cómo se detiene la tierra. Ya veo un poco más me decía. No te sujas esas piedras, más cabros. Qué cabros, abuelos. Sí, qué parte, ya lo haces. Yo hablo de Dios macabro. Qué bonita la vida. No, si yo hablo de Dios macabro. Porque me decían, ¿qué es tu cabro? Mi abuelita, es que me decían mi abuelita.